Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo, a nuestra pequeña colonia marciana con este DLC de Mars... DLC, dicho no, este mod de Mars X. Vamos a seguir tratando de avanzar en el día de hoy lo máximo posible. Vamos a sacar a esta gente de aquí que se están cocinando vivos los pobrecitos y los queremos al punto no muy hechos. Así que bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ver, lo primero que pasa con los trajes y vamos a redefinir una serie de cosas, porque es cierto que yo este mod no lo he podido jugar lo suficiente y vosotros lleváis esa ventaja adelantada que habéis tenido un poquito de tiempo. Quizá en el tiempo que yo grabo vosotros os permite jugar, cosa que yo no he podido hacer y me habéis dado algún consejo que os agradezco un montón. De hecho es que lo mejor, sin duda, pero sin ninguna duda de todo esto, es todo lo que sabéis, que sabéis más que los ratones colorados. Vamos a crear aquí inmediatamente una zona nueva, ¿vale? Se ha creado sola, ¿veis? Tenemos ahí el hub número 2, perfecto. Y es que ya tenemos la zona seteada de hub, ¿de acuerdo? Así que en principio esto lo tenemos claro, el hub es el área 2. Ok, bien, lo siguiente es el unrestricted, que va a ser básicamente, pues sin restricción vamos a hacer que puedan caminar por todo el mapa con el traje puesto. Y lo siguiente va a ser darles en horarios, que por cierto tenemos AM y PM, por eso a mí no me encajaban las horas por ningún sitio. Vamos a hacer que puedan equiparse el traje cuando haga falta, lo pegamos aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer además que se puedan auto-quitar, bueno, que se puedan quitar el traje para dormir, pero no ahora, ahora que se lo pongan, que si no se van a cocinar. En principio el traje debería refrigerarlos, porque llevan sistemas de refrigeración muy potentes, de hecho, a ver, lo estamos equipando, Larch, no te veo equiparte. Busca temperatura más cómoda, no, 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 las cruzas no, amigo, equípate con esto y tú Larch, equípate con eso también, vamos, ahí, al lío, trabajando, que vamos a hacer cosas, vamos a avanzar bastante. Los trajes espaciales llevan sistemas de refrigeración súper avanzados, vamos a ver si va a bajar la insolación, por cierto, insolación moderada, reduciéndose, dime que sí, 29, sí, bien, se está reduciendo, perfecto. Este aparataje, lo primero para afuera, por favor, vamos a ver quién lo saca, vamos a mandar a Krieger a seguir construyendo, ah, lo están montando ya, genial, van a encontrar la ruta. Bien, 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 Larch sigue teniendo ese sprite feísimo en el que traje se ve como un sprite de color fucsia horripilante que tenemos que tolerar porque no hay más, pero bueno, en fin, lo que hay. Vamos a ver qué velocidad de trabajo tenemos aquí para esto, un 70%, es que si lo sacamos afuera creo que no va a ser tanto más baja, sabéis, así que vamos a construir una copia, no, perdón, vamos a reinstalarlo aquí para trabajar en exteriores. Me parece que es lo más recomendable ya que estamos produciendo el acero, bueno, estamos sacando el hierro de aquí, por qué no poner la mesa de fundición cerquita también, porque vamos, yo lo veo una cosa semi-razonable, más o menos, ahí, ahí. Bien, vale, 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 esto no actúa como reservas, es lo malo, me gustaría un montón que fuese así, pero no es el tema, así que bueno, pues cuando los desmantelemos quizá los desmontemos y ya está, permitimos, modificamos carga, vale, ah, se carga como una, bueno, mira, pues me gusta esta forma de cargarlo, bien, no está mal, lo iremos viendo en el futuro, sobre todo es para hacer empaque y salir o lo que sea. Large, ¿qué hacemos? Hola, amigo, mueve texto de sitio, perfecto, donde encontramos la ruta, Kazuki, necesito que sigas minando, vamos, al lío, ya está yendo a minar, perfecto. Bueno, parece que empieza a funcionar un pelín mejor, vamos a ver si conseguimos bajar la temperatura, 59, está bajando, efectivamente, bien, no está mal, vamos a construir ahora aquí lo que necesitamos. Me da la sensación de que esta cosa, claro, saca aire del ambiente húmedo y aquí es donde la hemos cagado, pues un poco fuerte, ¿no? Porque resulta que la humedad ambiental aquí es del 98,97%, como ven decís en comentarios, y eso a los sistemas eléctricos les sienta regular. Así que vamos a deconstruir esto, ya me sabe fatal porque lo hemos construido hace muy poquito, pero si no es lo ideal, hay que tirarlo, tomar por saco, empezar de nuevo y ya está. Así que esto para afuera, vamos a deconstruirlo inmediatamente, Krieger, lo puedes hacer tú, ¿verdad? No, empieza con esto, va, ponte con lo que tienes que poner, luego vamos a poner además otra batería esta, vamos a plantearle inmediatamente aquí arriba para que sea construida cuanto antes. Y también decíais que la nave es capaz de suministrar oxígeno, baterías y cosas aquí dentro, pero prefiero mantenerlo al margen porque es lo que entiendo que haríamos, dejarla ahí en plan sin tocar por si acaso la cosa se pone muy fea. Krieger, estamos construyendo a la batería en construcción, va a dar una vuelta enorme. Ah, amigo, pusimos una aquí dentro, me parece fatal porque si generan calor no queremos cosas que generen calor. El traje espacial, bueno, pues está preparado, por ejemplo, cuando tú sales en la estación espacial internacional al vacío del espacio, hay dos problemas. El primero es que hace un frío del carajo en la sombra, ¿vale? Y el segundo es que no tenemos una atmósfera que nos proteja cuando el sol nos da del tirón. Y la estación espacial internacional está como unos 300 puntures, se ha pinchado. No, ¿verdad? ¿Hipoxia bajando o subiendo? ¿Bajando? Se está bajando porque no la veo subir, básicamente. Bueno, pues eso, los trajes llevan unos sistemas de irrigación por dentro con unas tuberías que recorren todo el traje para regular la temperatura corporal de los astronautas. Porque, por ejemplo, si les pega el sol se cocinarían, si están en la sombra se podían, básicamente, pues congelar vivos. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando pega el sol, bueno, sabéis que según el color, pues la absorción de esa energía es distinta. Por eso los trajes espaciales son de color blanco, para tratar de absorber la menor cantidad de energía posible del sol. Esto está listo y funcionando. Large estado, madre mía. Ahora, soy súper feliz contigo ahí trabajando en exteriores y, de hecho, la velocidad de trabajo va a ser de un 63%, es un 7% comparado con lo de antes. Es muy poquito, o sea que no estamos mal del todo, no perdemos tanto rendimiento, sinceramente. Así que podemos seguir funcionando. Bien, Kazuki, vamos a seguir mirando porque necesitamos sacar a cero como si no hubiese un mañana. Tenemos que hacer el tema de los cultivos hidropónicos o algo tenemos que hacer ahí porque no va a durar la comida eternamente. Tenemos raciones, sí, pero tampoco tenemos tantas raciones como para olvidarnos de que hay que sembrar algo aquí en el suelo marciano para poder comer, si no, pues igual alguien se muere de hambre. El arroz crece muy rápidamente, habrá que ver cuánto tiempo tarda en procesarse el suelo. Krieger sale a trabajar, genial, estamos construyendo eso primero. Hombre, pues, como te lo cuento, la batería sería más importante, ya te he visto que la has hecho ahí como te da la gana. Pues, ¿sabes lo que te digo? Vamos a cancelarlo. Mira, me sabe fatal haberlo puesto y luego quitarlo, pero no pasa nada. Y ahora comentaremos una serie de cosas acerca de Siaparelli. Yo os dije el otro día, que es un... Se va a ir comentando ya, me parece algo interesante mientras vamos trabajando. Siaparelli es un astrónomo italiano que nació en la década de los 30 del año 1800. Estamos hablando del siglo XIX, cuando la gente iba por ahí en carros de caballos, básicamente. Y era un astrónomo que, bueno, pues, un astrónomo además reputado para su época. No es una tontería. ¿Estamos llevando qué cosa hacia el interior? Creo que estamos dejando el hierro aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Aquí en el almacén no me dejéis el hierro, por lo menos el hierro procesado. El acero fuera tampoco lo quiero dejar, porque es cierto que mucho del acero lo vamos a gastar fuera, pero también dentro. Y van a tener conflictos en de entrar y salir en el futuro y no me gusta mucho eso. Pero sí, el Iron va a ir fuera de casa, por favor. Y con este vamos a construir una mesita para que puedan sentarse a comer, por lo menos tengan un poco de decencia. ¿Vale? Bueno, pues como decía, Siaparelli fue un astrónomo italiano, un buen astrónomo, ¿vale? O sea, fue, por ejemplo, creo que tomó hasta 11.000 mediciones sobre estrellas dobles, que sabéis que son estos sistemas de estrellas en los que giran en torno a un centro de gravedad común, muy cercano, que hace que vayan como titilando. No son las que vemos nosotros en el cielo, ¿vale? Esas estrellas dobles titilan, pero no esa velocidad. Eso se debe al tema de la refracción de la luz con las corrientes de aire de la atmósfera. Pero vamos, tomó medidas hasta 11.000 medidas de estas estrellas dobles. Pero también fue, por ejemplo, el que identificó o el que demostró que las lluvias de meteoros, en concreto, por ejemplo, las perseidas y las leónidas, que son aquellas que podemos ver nosotros, siempre que decimos hay lluvia de estrellas, pues son las perseidas, las leónidas o una de estas, se debían a que la Tierra estaba atravesando en ese momento la cola de un cometa, donde había un montón de pequeñas partículas que al entrar en la atmósfera a alta velocidad se desintegran y se iluminan. Con lo cual es un astrónomo que no es que fuera el tipo tonto, ¿sabéis? Pero tú cometí un error de bulto en la observación de Marte. ¿Qué es lo que pasó con Giovanni Sapparelli? Pues que al mirar a través de sus telescopios rudimentarios, porque estamos hablando del siglo XIX, rudimentarios con lo que tenemos ahora, ¿vale? Serían aparatos súper sofisticados, sobre todo para la época, observó una especie de canalizaciones que recorrían todo el planeta marciano. Y a él le parecieron que eran estructuras demasiado perfectas o demasiado con mucho sentido, como para que fuesen naturales. Entonces él interpretó, y aquí es donde viene lo que parece muy loco y en realidad no lo es tanto, esto por cierto es de qué? De madera. Ja, 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 madera en Marte. Sí, sí, sí. Bueno, pues él interpretó que esas estructuras debían haberlas creado de alguna forma los habitantes de Marte para tratar, porque él además fue lo que observó de llevar la humedad de la zona helada del polo a las zonas más secas del planeta, ¿vale? Entonces Sapparelli vio esas estructuras y escribió incluso unos cuantos libros en la década de, bueno, pues a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, estamos hablando de 1900 o algo así. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho Percival Lowell, si no recuerdo mal su nombre, era un astrónomo americano que también vio esas estructuras, aunque las veo distintas y ahí es donde empezó un poco la sospecha, ¿qué estaba pasando? Pues eso es lo curioso. Los análisis de espectrometría, que es básicamente, bueno, pues la espectrometría es cuando la luz incide en una superficie, la luz que te devuelve nos habla de la composición de esa superficie, ya indicaba que en Marte no podía haber ningún resto de agua, por lo menos en la espectrometría no se veía algo como eso. Entonces quedaba esta duda, ¿estas estructuras que se observaban sobre la superficie marciana estaban ahí o no estaban ahí? ¿Eran, bueno, eran construcciones marcianas o no eran construcciones marcianas? Entonces con el tiempo hubo otro astrónomo italiano, si no recuerdo mal era Cerulli, algo así, lo llamaban, se llamaba, perdón, de su apellido, se dio cuenta que esas estructuras que ellos veían realmente no existían, sino que eran los propios capilares de sus ojos que se estaban intrometiendo en la visión que ellos hacían del planeta y eso es algo que podéis incluso comprobar vosotros cuando miréis a través de un telescopio, que podéis ver estructuras que no están ahí, sino que estáis viendo realmente eso, vuestros propios capilares reflejados en la lente. Entonces es muy curioso porque hubo un montón de polémica en su día, muchos estudios, libros publicados acerca de Marte está habitado para luego demostrar que realmente no estaba habitado de ninguna forma, sino que el bueno de ese aparelli y de este Percival Lowell, lo que estaban viendo, de hecho Percival Lowell era más un, bueno, pues era un poco más mercader, digamos que ese aparelli, realmente no estaban viendo ninguna estructura, sino que estaban viendo sus propios capilares de los ojos reflejados en la lente. Es algo curioso, creo que es un, es que hay mucha historia acerca de Marte, muy interesante, desde luego que os recomiendo muchísimo que investiguéis todo eso, porque es muy, muy curioso. Así que bueno, pues eso, vivieron engañados durante un tiempo y de hecho hubo un montón de publicaciones por su parte afirmando eso, que en Marte había estructuras, había como una especie de canalizaciones y acueductos y desvíos de agua para tratar de suministrar agua a las zonas más secas del planeta, cuando realmente pues esto es un, bueno, pues es un páramo, al menos desde que nosotros tenemos constancia de ello. Sí que es cierto que se observa o se sabe de alguna forma, de hecho se ha podido incluso dibujar en todo el planeta, digamos donde estaba la línea de costa, incluso se han identificado posibles tsunamis con arrastre de material en la superficie marciana, pero nada, como que hubo una civilización que tratando de salvarse de la sequía extrema, pues construyó una serie de canalizaciones, vamos, pues en plan megalómanas totales. Así que en fin, pequeños datos sobre Marte que creo que son interesantes y que aprovecharemos la serie para ir contando. En fin, pues todo eso, la verdad que es muy, muy curioso. Respecto a ese aparel y de hecho se le tiene muy buena estima, muy buena consideración, de hecho, porque, por cierto, habéis dicho una cosa muy importante que creo que está aquí, no, está en la comida. Ojo, wet pipes, no, wipes, son toallitas para que se limpien. Que decís en comentarios que estaba y lo agradezco un montón porque yo no fui consciente, desde luego tenemos ahí una estructura justo para eso. En fin, vamos a poner ahora mismo el generador de agua, que es algo importante. Vamos a poner el de microondas, porque creo que este lo que va a hacer va a ser sacar la humedad de dentro de la nave, básicamente. O incluso deberemos poner este quizá. No lo sé, tengo serias dudas con esto, tengo serias dudas con esto. Es un mamotreto, lo vamos a montar y si hay que desmontarlo lo haremos, por supuesto. Y dónde lo colocamos este mamotreto, porque es que pequeño, pequeño tampoco viene siendo, sabéis, es una cosa bastante, es una enormidad. Vamos a ponerlo aquí, que va a ser una zona como más de gestión de recursos, me parece que es un mejor sitio, vamos a irlo proponiendo por ahí. Bueno, pues ese aparel y se tiene muy buena estima. Y de hecho hubo una sonda enviada a Marte, que si no recuerdo mal, en el año 2016 o en torno a ese año, no sé exactamente qué año, pero en torno a eso estará. Bueno, pues fue enviado al planeta marciano y cuando tenía que aterrizar, que los sistemas para aterrizar en Marte son complejos porque la gravedad del planeta es baja, pero por ejemplo la densidad de la atmósfera es ridículamente baja, con lo cual los sistemas de frenado que utilizamos en la Tierra, como los paracaídas, no funcionan. Las ondas y aparelis se metió un castañazo contra la superficie marciana a un montón de miles de kilómetros por hora y hizo un cráter de unos cuantos metros de profundidad, que luego fue fotografiado por la Mars Recognize Orbiter. Es como eso, pues una nave que hay dando vueltas por Marte, reconociendo la superficie y fue fotografiado. ¿Qué le pasó a las ondas y aparelis? ¿Por qué se estoñó? Bueno, pues luego con las investigaciones pertinentes que hubo, se descubrió que, bueno, pues la nave había malinterpretado los datos y había considerado que la nave antes de tocar la superficie del planeta ya estaba en la superficie y no solo en la superficie, sino incluso por debajo de ella. Y se le vio un error de programación muy curioso y es que cuando la nave empezó a oscilar al entrar en contacto con la tenue atmósfera marciana, los valores que empezó a mostrar o que empezó a detectar con esas oscilaciones estaban muy por encima de los que estaba programado para detectar y el programa estaría hecho de aquella manera que la sonda, en lugar de descartar los valores que no era capaz de entender, directamente pensó que ya había aterrizado, con lo cual los retrocohetes que utilizaba para frenar no se encendieron, el paracaídas no se abrió y se metió un toñazo increíble y terminó haciendo un bonito cráter que recordaremos siempre. Así que, en fin, muy interesante, la verdad, la historia de la exploración marciana siempre, no sé, me parece alucinante. O sea, de hecho, pensad que ahora mismo hay un robot allí arriba que hay un tipo controlando en algún lugar de este planeta, ¿sabéis? Y tiene siete minutos de diferencia entre lo que ordena y lo que hace el bicho, porque ese es el tiempo que tarda en viajar una onda electromagnética de aquí hasta allí, sea de radio, sea luz, sea cualquier tipo. Así que, en fin, pues eso, un montón de pequeñas curiosidades. Ya os iré contando más, la verdad, espero no cometer demasiados fallos, pero me encanta, la verdad, la historia de la exploración espacial. Creo que habla muy bien de nosotros como especie y me parece alucinante. Bueno, vamos a ver, Krieger, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Estamos ahí trabajando. Larch está aquí fundiendo metales. Bien, perfecto. Vamos. Tenemos que tener en cuenta también, vamos a seguir, vamos a acelerar un poquito el tiempo, que aquí hay marcha para ir haciendo cosas, no hay problema. Krieger, ¿qué estamos haciendo exactamente? Cuéntame, está sacando comida, entiendo, de aquí para pegar un bocadillo. Ah, no, está sacando las toallitas. Vamos a ver cómo se limpian enseguida, aunque quizá debamos dejar los trajes en algún momento para poder hacer eso. 7.43, bien, de la tarde, entiendo, porque acaba de anochecer. Perfecto. Vamos a construir esta especie de cosa, a ver si sacamos la humedad de aquí, porque un ambiente húmedo con componentes eléctricos nunca es una buena idea, y menos en un planeta en el que tu misma vida depende de ello. Bien, en cuanto a trabajo vamos a quitarles, yo creo que sí, en horario le podemos poner, por ejemplo, o limpiar esto un poquito, de las 8 hasta las 4 de la mañana le quitaremos el traje. Copiamos esto y lo pegamos por aquí, placa, 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 y así que se pueden quitar el traje, ahí está, y pues vivir un poco también sin el traje puesto. Ahí estamos, Krieger, ¿qué tal? Temperatura 43 grados, ya es una temperatura bastante habitable. Un calor del carajo, para estar sudando como un perro, eso es cierto, pero bueno, tampoco espero que sea muy grave. Lo que no sé es cuánta energía va a generar esto, cuánto calor va a generar esto aquí dentro, no me gusta mucho la idea, pero vamos a comprobarlo pronto. 23, 36 grados, aquí 41, porque esta compuerta evita la fuga de temperatura, es normal. Vamos a dormir, Kazuki, ¿verdad? Nos limpiamos un poquito de dormir. Venga, perfecto. Bien, bueno, pues un día más en Marte, un sol marciano más. Tened en cuenta eso, además hay un desfase. El tipo, es que hay un podcast muy interesante que se llama Catástrofe Ultravioleta, que tenéis que buscar, y además hicieron otro, son Javier Peláez y Antonio Martínez Rondón, que son dos divulgadores científicos en España, que son la leche, y aparte, esto por cierto, hay que apagarlo, por cierto, cuando estemos usando, que las baterías ya le hemos pegado un palo, que lo hemos partido por la mitad, pero bueno, se ponen otra vez el traje. Ah, esto está funcionando bien, me gusta. Se están insultando también, gilipollas que iba yo antes y cosas de esas, pero bueno, en fin, no nos importa. Pues en esos podcasts que os recomiendo muchísimo, Onda Marciana y Catástrofe Ultravioleta, hablan sobre cosas relacionadas con Marte y es una cosa que es realmente alucinante. Por cierto, esto me parece a mí que no vamos a construir, porque hemos puesto esto delante, jeje, muy torpes, muy lelis, pero no pasa nada. De hecho, esto yo creo que incluso lo podemos deconstruir, sinceramente, porque este muro inflable nos hace un flaco favor por aquí, y además desperdiciamos un material valiosísimo, así que fuera, fuera y fuera, ¿vale? A no ser que queramos crear ahí otra compuerta exterior, que no queremos, no es el caso. Bueno, pues en esos podcasts que os comento, estos hablaban, de hecho, vamos a ver cuánta energía tira esto, que me está dando bastante pánico. Vamos a ver, sube la temperatura, 26, estamos produciendo agua, cuéntame, baja la humedad, está subiendo la humedad. Está subiendo, no baja, ¿eh? Temperatura 25, está bajando la temperatura al menos. Bueno, no está mal, sigue subiendo la humedad. Tengo cierta, no, está bajando, está subiendo, no lo tengo muy claro, creo que cada vez que abrimos hay una pequeña fuga al exterior, ¿verdad? Sí, y luego se recupera. No sé si esto está haciendo lo que queremos que haga, ya os lo digo. Lo que vamos a hacer va a ser construir los depósitos de agua también, aunque primero habría que hacer este segurísimo. Bueno, pues en esos podcasts, como os decía, lo que comentan es, por ejemplo, dónde está el centro de control de estos rovers marcianos, que están ahí, bueno, pues en el planeta rojo, cómo se gestionan. Y claro, hay gente aquí en la Tierra que tienen serios problemas en coordinar su vida normal con el gestionar este tipo de, bueno, pues del manejo de los rovers marcianos, porque precisamente hay un desfase de 40 minutos entre la duración del día de la Tierra y de Marte. Marte dura 40 minutos más, con lo cual, pues no coordinan mucho. Y es súper interesante todo eso. A ver, arquitecto, vamos a quitar este trozo de suelo, por favor, levantemos este suelo de aquí, para afuera, para afuera ese también, gracias. Esos son polímeros, tiene una pinta de polímeros que no puede con ello, vamos a ver, o quizá aluminio, no lo tengo muy claro. Ahora que ir viendo. Krieger, necesitamos que te pongas ahora con esto. ¿Qué tal? 65 de acero. ¿Cuánto tenemos en base? 20. O sea, large tiene que seguir trabajando, pero muy fuerte. De hecho, no sé yo, es suelo de polímero. Quizá el polímero sería una buena idea, utilizarlo para poner un pedacito de suelo aquí y dejar de marranearlo todo por dentro, ¿verdad? Tiene buena pinta, tiene pinta eso. ¿Qué tal de humedad? 98. No está funcionando esto como a mí me gustaría, sinceramente. No sé si estaremos produciendo agua, ya os lo digo. No sé si esto debería estar en exteriores. Sé que hay una cierta cantidad, como os dije en otro capítulo, de humedad en la atmósfera marciana, pero no me da la sensación de que eso esté funcionando exactamente como nos gustaría. Quiere que siga trayendo el acero aquí fuera porque es incapaz de gestionarlo de la forma en que queremos, que es llevarlo aquí. No tiene suficiente acero, con lo cual no empieza la construcción, aunque a veces sí que lo hacen. Es una cosa curiosa. Pero bueno, vamos a ir gestionando esto poquito a poco. Bien, por cierto, en áreas. Vamos a quitar en áreas aquí ignorar área de techada, expandir área sin techo. Vamos a quitar este trocito de techo de aquí y este de aquí, que no hace ninguna falta. Y hace unas sombras bastante feas. Y además tenemos aquí en la nave tres cosas más que debemos ir sacando, que son las luces estas de inundación. No sé cómo se traduciría exactamente, pero son básicamente luces que gastan 150 vatios cada uno sin más tiempo a verlo. 150 vatios es una barbaridad. No podemos permitirnos ahora mismo estar utilizando eso de esa forma. Me gustaría mucho que Large fuese capaz de apagar esta máquina al solo, pero no podemos. Si empieza el chetito este de poner ahí un trozo de cable y reconectar así en plan raro, quizá lo usemos, aunque no me gusta mucho. Kazuki, rabieta. ¿Por qué? Porque está sucia. Bueno, va a entrar ahí. Me cago en la mar. Qué asco todo. Qué asco. Voy de mierda hasta los ojos. No. A pegar palos. Me cago en la mar. Cuidado con la exclusa. Qué me estás contando. Menos mal que va Krieger detrás. Es capaz de romperlo. No debería, porque tampoco está en plan voy a destruirlo todo. Solamente como una rabieta. Es en dar cuatro patadas para reafirmarse uno mismo. ¡Hondo, la virgen! Poca broma. Que despresurizamos. Menos mal que vamos con el traje puesto. Ya os lo digo. Esto pasa de noche. Mientras todos duermen y es el crimen perfecto. No, no, no. Krieger, Krieger, Krieger. O sea, vale. Primero lo primero y luego lo otro. Me gustaría poderla calmar de alguna forma, pero no se puede. Me da miedo. Me da miedo. Me da bastante miedo. De hecho, son las 8.38. Claro. Son PM. Con lo cual nos hemos quitado ya el traje. Pues Krieger, yo sé. Igual luego te cagas en la mar y te miras dándole de patadas a ella. Es posible, pero necesito que trabajes, ¿sabes? Necesito que arregles todo esto. Es que no va la vida en ello, básicamente. Que además, ah, el tabureto lo va a romper. No creo que llegue a romper nada del todo, ¿vale? Porque es como la rabia inicial. Ah, no sé. Vale, saca tranquilidad. Gracias, Kazuki, por tranquilizarte. Venga, una toallita. Nos lavamos un poquito y seguimos funcionando, ¿vale? Mira, Krieger, deja de trabajar también porque sé que se te va a ir la olla y ya lo que necesito aquí es un poco de paz, ¿vale? O sea, necesito que estemos tranquilos funcionando y no se... Vale, Kazuki, te has lavado. Genial. Vamos a verlo con buenas necesidades. Tiene un poquito de higiene. Perfecto. Tenemos además el palico. Se puede jugar con el palico pero como no ha estado todo el día fuera pues no han tenido mucha oportunidad de hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a relajar un poquito las tetas. Vamos a dejar que esta gente descase en algo mejor. Perfecto. Y que no hace falta, tampoco hace falta que estén sufriendo todo el rato. Larch sí que tiene mucho trabajo fuera. Quizá, por ejemplo, pues Kazuki se puede dedicar a trabajar más en interior y deberemos haber apagado esto. Es lo malo. No tiene una gestión automática de día y noche. Y claro, no la tiene porque no quieren. Quiero decir, Ringuro está concibido así. No es que se les haya olvidado ponerlo. Pero bueno, ya tenemos suficiente para construir este tanque de oxígeno. De hecho, vemos como tenemos mucho oxígeno todavía aquí dentro. Quizá incluso es algo prescindible y debemos encargarnos más del agua. No lo tengo muy claro. Tengo alguna pequeña duda respecto a eso. Se está vaciando ahora mismo este. Vamos a ver qué tal, cómo de rápido se vacía el otro cerrando el tiempo al máximo. ¿Vale? A ver qué tal. Bueno, yo creo que para una noche nos da. ¿Verdad que sí? Tiene pinta. Son las 3.50, 4 de la mañana. Pues creo que el depósito de aire no es tan, tan, tan necesario. Aunque además este va a guardar solamente un tipo de gas. No va a guardar todos los gases. O sea, esto hay que llevar mucho cuidado también. Creo que de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a no permitir esto. Necesitamos sacar agua. Estamos un poco investigando. A ver cómo se consigue el agua. Con el Miwex, este, que es el de ondas electro... No. Microondas, perdón. Ondas electro... No sabe lo que iba a decir. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí. Vamos a rotar. ¿Se puede rotar, por favor? No se puede rotar por el motivo que sea. Bueno, vamos a colocarlo aquí mismo. No me importa mucho. Vamos a dejar un poquito de hueco para el tema de los gases. Vamos a ponerlo cerca de la zona de aguas, por supuesto. Por ejemplo, aquí mismo. Un pasillito. Explotarán estas cosas. No debería. Vale, vamos a dejarlo ahí. En fin, vamos a seguir trabajando. Nos equipamos con los trajes. Maravilloso. Bueno, no está mal. Lo malo es que el de Larch siempre aparece bugueado. Eso es una cosa bastante fea, pero bueno. Cricker. ¿Cuánto hacemos? Tenemos 50 y el que hay por ahí 20 son 70. Por aquí son 75. Pronto, ahora es suficiente. Vale, ahora sí que va a meter el acero dentro y luego va a sacarlo. Es que esto es un poco absurdo. Esto siempre ha sido ríngulo. Así, si no ponemos un mod adecuado siempre hacen eso. Primero reúnen el material y luego lo trabajan. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco me parece algo muy grave. Vamos a ver si aquí conseguimos sacar un pelín de agua. Sería súper interesante y seguramente esto no decidimos conectar el agua a la siguiente zona. El Segwatch, que es este, que es el de Soakbo. Básicamente el agua creo que estaba aquí en el tema de la nave. No estaba en varios. Estaba en seguridad. Estaba en electricidad. Estaba en algún cooling pipe. No. Amigo, claro, esto lo que tenemos que hacer. Cooling pipe. Tornado de radiators. Vale, claro, es que esto va a ser una historia. Cuando empecemos ahí a poner el reactor y todo eso y empieza a dar calor, pues habrá que ver cómo lo refrigeramos porque lo mismo se va a tomar por saco. Skylight. No, estoy buscando unas tuberías de agua que sé que están, pero ahora mismo me las estoy pasando por alto muy fuerte. Aquí, otro pipe. Esto hay que conectarlo del tirón de aquí hasta aquí, que es el sistema reciclado. Y a ver si conseguimos sacar un poquito de agua. ¿Quién está en colapso mayor? Krieger. Krieger, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu vida? Diversión. No te has divertido nada. Vale, bien, vale. Krieger, no sé si decirte costuras esto si se te va a ir la olla casi que prefiero que no. ¿Sabes lo que te digo, Krieger? Mira, vamos a hacer un día de asueto para esta chica que está un poco de la olla. Estamos, lo demás está bastante mejor. Creo que se aguantan un poco. Le podemos incluso, me gustaría poderle esforzar a divertirse. De hecho, vamos a decirle una cosa. Mira, fuérzate a divertirte. Son la 1.50. Entiendo que estamos aquí en esta franja de aquí. Siempre con la M y el PM. Yo tengo unos problemas serios de toda la vida. Son cosas, o sea, he desistido a distinguir una de otras con el paso del tiempo. A ver, Krieger, no sé si lo he hecho bien. No sé en qué horario estoy, os lo prometo. Este es el de la noche y ya estamos de día. O sea, que estamos bien. Estamos aquí. 13-14. Lo que pasa es que, claro, no son las dos todavía. Este es el problema. Bueno, pues la vamos a dejar así reclutada unos segunditos y cuando lo licenciemos sería divertirse, ¿verdad? Venga, juego un ratito con el palico. Se va a lavar. Se va a sentar, socializar. Ella sola. Bueno, bien, socializar con uno mismo es importante. Parece una tontería. Siempre nos reímos de Stone Ringworld, pero cuánto mejor nos iría a todos si la gente socializase con ellos mismos y se diesen cuenta de que están siendo unos, pues eso, unos mongers y están haciendo cosas mal. Bueno, por cierto, hay que sacar un poquito de aluminio de aquí. Así que aluminio para afuera, 75 unidades suficiente. ¿Ha insultado a Large? A ver, cuéntame qué te he dicho. No sé si la ha insultado o no. Es como, ostras, Large se burló del idealismo del padre, del padre de Krieger. Esto me está recordando Interstellar de una forma súper intensa. Porque tu padre, me lo imagino así, súper gilipollas ahí. Porque tu padre es un idealista y tiene una... En fin, es que os den por saco, sabes lo que te digo. Acostrime esto, por favor, Krieger, ahora sí, necesito que trabajes. Va, venga, el lío. Solamente por comprobar si de ahí sacamos agua o que sacamos de ahí. Me gusta bastante. No, no va a hacerlo, ¿verdad? Sí, componentes al Mibex. Vale, venga. Bien, más toallitas, más toallitas. Pronto dejaremos de necesitarlas, creo. Bien, construye muy rápidamente porque es una máquina. Bien, y no tiene energía, obviamente, porque no tenemos dónde conectarlo. Sí, tenemos dónde conectarlo. Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto gasta esto? 400 vatios. Esto al final es un chorreo de vatios que no es normal. Apágame esto, por favor, Krieger que si no vamos a estar en un follón. Ya sé que todo depende de ti, que nos estamos aprovechando en plan ahí. No, eso lo hace Krieger, ¿verdad? Eso lo hace Krieger. Bueno, pero Larchi está fundiendo material y Kazuki está sacando todo ese hierro. O sea, aquí cada uno tiene su rol, su papel, y esto está yendo bastante mejor de lo que nos gustaría. Capacidad 0,50. Bien, el Mibex. Vamos a analizar un poquito esa historia. Mars In-Situ Water Extractor. Usa microondas para calentar el suelo marciano y evaporar moléculas de agua en un colector y remover los componentes tóxicos como los percloratos. Muy bien. Póngame poco perclorato, por favor, que no... Vamos a ver si esto genera agua. Espero de verdad que el mod no tenga fallos. Este fin de semana voy a tener más tiempo. Esta semana quiero dedicar un día a avanzar y una partida al margen para comprobar todos los sistemas, ver cómo se hace todo eso y bueno, pues tener un poco más de control sobre el mod. Me gustaría bastante para también traeros todo esto un poco más masticado. Pero bueno, en fin, os agradezco un montón que lo que hacéis que es básicamente pues enseñar, bueno, pues eso, jugarlo vosotros y aportar, aportarme a mí y aportar al canal básicamente pues un montón de pequeños datos y cositas que si no fuera por vosotros pues estaría en un cacao tremendo. Bueno, pues ahí estamos limpiando la era, bien, una base limpia es una base feliz, eso es, meditando la archa con sus cosas a saber qué estará pensando. Es que están en un planeta ajeno, os imagináis los primeros cronos que vayan a Marte, o sea, no sé, Elon Musk decía que a él le encantaría morir sobre superficie marciana, no sé yo, primo, no sé yo, primo, porque vamos, quizás sí, está putamente loco, quiero decir, tiene pinta, ¿verdad? está suficientemente loco como para decir algo así, o sea, para llevar a cabo algo así, pero voy a hacer, los primeros que vayan a Marte es que, o sea, están en la puré todo el rato, no hay escape, no hay escapatoria ninguna a la miseria. Bien, ¿qué tal vamos de acero? ¿qué tal vamos de ambiente versurizado? 99,8, 98, tal, no sé si esto está funcionando en algo, sinceramente, ¿qué ha pasado? Doma de animales, Kazuki, esto me hace gracia, la verdad, es como, me domaba yo ahora aquí unos animalicos, que lo flipas, no sé qué tipo de animal, unas bacterias, unos extremófilos, o algo así, porque vamos, en Marte, miras tú que vamos a domar, no tiene pinta de que vayamos a domar mucho, venga, a seguir fundiendo materiales, esto, ponte en marcha y a trabajar como si no hubiese un mañana, no, aquí, 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 vamos, 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 venga, venga, vente para acá, hombre, a trabajar, como un loco, ya veremos a ver si esto lo colocamos en el futuro en interiores, creo que deberemos ser capaces con el sistema de refrigeración, quizá con el tema de los radiadores y los cooling pipes que hemos visto, habrá que verlo, me da la sensación de que a esto le falta algo importante, aunque no sé qué es, pero no estamos sacando ningún tipo de agua de la superficie, tenemos aquí algo que nos está olvidando o que desconozca yo, que también es posible, el misp, este para sacar, no, el proceso sabatier, eso me lo voy a estudiar para el próximo día, os hablaré del proceso sabatier seguramente a ver qué es, y por cierto, mañana, no creo que haya capítulo porque seguramente haya capítulo de Minecraft, os lo digo porque luego nos tensamos todos ahí fuerte y tampoco es la cosa, pero mañana, bueno, pues eso, tiene que haber capítulos de todo, entonces yo voy a seguir teniendo capítulos siempre, va a haber capítulos de todo, vamos a ir moviendo cíclicas, para que no nos quedemos sin ningún bueno, que no perdamos esto voy a ponerlo también, por cierto, va a ser todo una marranada porque está todo tirado ahí en medio, ya lo iremos distribuyendo pero la cinta de correr es importante pues eso, va a seguir habiendo capítulos de todo pero es importante, Krieger de hecho tiene una hora de relajación que creo que lo vamos a eliminar porque lo que deben hacer es trabajar un poco más con el traje ¿vale? venga, los trajes estarán cargadísimos porque están ahí en la base, perfecto pues eso, aunque mañana haya Minecraft y no haya Ringworld, disfrutad de este, no os preocupéis os animo también a que veáis Minecraft yo creo que está bastante interesante la cosa ahí estamos, echando una carrerita que mejore la actitud física de esta gente también, ahí estamos, bien de fitness póngame bien de fitness, pues eso os animo a que lo disfrutéis no sé, Minecraft quizá está un poco demonizado pero yo lo juego de una forma, creo que distinta pues muy como yo, básicamente entonces, os animo a que lo veáis que era un poco, ¿sabéis lo que os digo? pero no me vayáis al capítulo no, sé que vosotros no lo hacéis, eso pasa más con Citis subo un capítulo de Ringworld la gente, pero ¿dónde está Citis? subo un capítulo de Citis, pero ¿dónde está el no sé qué? y todo el mundo así, es como, por Dios estáis zumbados de la pelota en fin, bueno, vamos a dejarlo por aquí que creo que se nos va un poquito de largo tenemos un montón de historias todavía pero bueno, no vamos mal del todo estamos vivos, no estamos sacando agua del suelo mirad a ver, si veis algo en comentarios pues estaría encantadísimo de leeros como siempre, pero bueno, eso será en el próximo día, esto no lo he apagado mal, 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 mal en fin gente, nos vemos en el siguiente que es dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo por supuesto, como siempre, y hasta pronto